¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a completar la misión Entorno Rico en Relámpagos La cual nos pide completa una misión de destruir los campamentos en una zona 23 más Así que bueno, con el simple hecho de darle juego ahora ya debería de mandarlos Pero vamos a hacerlo de forma manual, vamos a seguir a tablón y a buscar cualquier misión de destruir los campamentos como esta, pero ven que esta dice 19, recomendado, y aquí nos piden 23, entonces esa no nos sirve, hay que buscar alguna otra que tenga los requisitos Creo que esta de acá, sí, esta es 34 Nos piden 23, así que con 34 también funciona Así que pues vamos a iniciarla Ok, ya estamos adentro Y aparte de los notables tirones, algo que es irrey, lo que tenemos que buscar para encontrar los campamentos que tenemos que destruir porque hay que hacerlo en orden son esas lucecitas Sí, rey, son esas lucecitas ahí Ya llegamos al bonito campamento y bueno para despejarlo simplemente hay que matar a todo lo que esté cerca, todos los zombies que estén por aquí para que nos dé por completado el el campamento Y listo En total tenemos que destruir 5 campamentos antes de que se acabe el tiempo Ven aquí está la luz que indica el siguiente campamento ¿Qué pasa si se acaba el tiempo y no completamos los campamentos? Pues perdemos ¿Y qué pasa si llegamos a 5 y a 5 campamentos completados? Y pues ya Lo que pasa cuando llegas a 5 campamentos completados es que te va a a decir que completas otros 4 y una vez completados esos otros 4 la misión acaba automáticamente si no pues aquí esperarse todos los minutos Por lo general cuando son varios en este tipo de misión a lo mejor unos 4 tal vez en 10 minutitos pues se terminan todos los campamentos y salen antes Así que pues vamos a esperar a ver qué pasa en esta partida Y lo repito por si no quedó claro para saber a qué campamento tienes que ir pues simplemente sigues a luz ¿Ok? Porque si alguno se atora con eso en buscarlos Y pues después de un reto de estar aquí despejando ya en este caso completamos todos los campamentos aquí con ayuda del señor Blood and Bones que parece ser que le gusta ayudar no como el otro élite que se había metido y se salió nada más así porque sí Pero bueno ya lo ha pasado pasado ahorita vamos a ver creo que completé un montón de cosas así que espero que no se me mezclen con la con las líneas de la historia y si se me llegasen a mezclar pues a ver qué hago para separarlo es como que estoy muriendo no uno murió en mi mirada hey pop es bien ish speaking of alarming things creo que eso es todo lo que nos tiene que decir por ahora rey así que bueno amigos de youtube esto ha sido todo por hoy cualquier duda o sugerencia déjenme en los comentarios si el video te gustó añádalo favoritos compártelo con tus amigos recuerda utilizar el código maestro guión bajo astilla en la tienda de fortnite y hasta el próximo video adiós